Esas son imágenes aquí en San Francisco de Macorís ya en la mañana de hoy. Sí, sí, ya tenemos, como ustedes pueden ver, este Giovanni Paulino, que está en la calle desde muy temprano. Y ya ustedes pueden ver cómo está la gente acercándose a los centros de votación. Parece un proceso electoral normal. Parece un proceso electoral normal, así es. Fíjense cómo la gente está entrando, cómo la gente... Yo no sé si tenemos audio de ese... No tenemos audio, es un silente. Bueno, fíjense la fila. Ese es en el Eugenio Cruz Almanzar, en la escuela. Miren la gente cómo está. Me gusta eso, ¿saben por qué? Porque de alguna manera implica que la abstención no va a ser muy alta. Y eso, lógicamente, ya que hemos gastado esos cuartos, vamos a... Vamos a sacarle provecho. Vamos por lo menos a votar. Exacto. Porque no tendría sentido. Sí, es importante. Y esa que lleva en la caja. A vender el chulito para allá adentro. No lo duden. No lo duden. Ella va a votar. Sí, porque está rara esa caja. Ella va a votar y entonces ahí mismo vende los chulitos porque ven acá, ese es su negocio. Óigame, eso es una cosa muy normal, eso es muy correcto. Por una razón sencilla. Ella, tú no puedes dejar tu negocio. No. Ella, ella tiene la... Se llevó el negocio a votar. Exactamente. Ella fue a votar y se lleva su negocio. Ahí debía haber gente hambrienta.